1, 2, 3 Bien, Señor, servido a nuestro amor Yo, fui yo, fuera en tu corazón Un, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Porque quiero esos 20 mil manos Un, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Porque quiero esos 20 mil manos Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Porque quiero esos 20 mil manos Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Y yo, fuera en tu corazón Un, 2, 3, 4, 6, 7, 10 Y yo, fuera en tu corazón Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 Y yo, fuera en tu corazón Un, 2, 3, 4, 6, 7, 11 Y yo, fuera en tu corazón 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 Y yo, sentía de respaldo No, soy yo, con el beso corazón No me voy a entender, que se ha solucionado hasta Que no necesito, que se ha solucionado Y yo necesito todas esas palabras de la vida y de la besta Y yo necesito, que se ha solucionado hasta Que no necesito, que se ha solucionado hasta Muchas gracias, muchas gracias